Precisamente en la panadería del Centro de Rehabilitación Femenina, Giovanni Reyes está esta mañana en el lugar y justamente el día de hoy es la parte final, ya el último día de este curso tan importante que se ha brindado. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Hola Kiki, buen día. Tú bien lo has dicho, nosotros ya estuvimos visitando acá las internas del Centro de Rehabilitación Femenina del Inca y ahora estoy muy orgullosamente en la clausura de su curso de panadería y pastelería. Y para eso tenemos acá al director ejecutivo encargado de Conquito, Alfonso Abdo. Alfonso, buenos días y bienvenido a la mañana junto a ti. Explícanos un poquito, ¿cuál ha sido el aporte de Conquito en este proyecto? Bueno, buenos días. El aporte de Conquito, como siempre, Conquito lo que busca es generar concertación y promover la producción en los diferentes colectivos de la ciudad. En este caso hemos tenido el apoyo de la empresa privada, hemos tenido el apoyo de Cocinas Sin Fronteras y, como no, el apoyo justamente de esta institución. Y lo que estamos tratando de hacer es generar capacidades en algunas de las internas para que ellas a su vez luego puedan replicar en otras. Y que juntas puedan generar producción, puedan generar una pequeña microempresa de panadería, de repostería. Vale decir que en este caso hablamos de una capacitación de alto nivel. Es decir, una meta cumplida dentro de todas las que hace Conquito. Así es. Estamos muy orgullosos de poder decir que es una nueva meta cumplida, efectivamente, con el colectivo que hemos mencionado. Muchas gracias. Ahora voy a hablar con el director acá, el director Washington Yaranga. Buenos días, director. Muchas gracias por dejarnos entrar acá al centro de rehabilitación. Usted como director, ¿cómo ha sentido esta capacitación que han tenido las internas? Bueno, como siempre he dicho, los cambios de la sociedad son responsabilidades compartidas. Aquí tanto con la empresa privada, la empresa pública y la misma sociedad como buscamos que sean los que nos aporten luego con el apoyo para el consumo de los productos de primera calidad que aquí lo hacemos. De esa manera también, tanto que beneficiamos a las personas privadas de la libertad, también cumplimos objetivos constitucionales, que es promover tanto la capacitación como la producción dentro de los centros de rehabilitación social. Y hoy se cumple uno de esos objetivos con la clausura del curso. Así es. Hemos dado el primer paso que será para positivo aquí dentro del centro de rehabilitación. Muchas gracias, y acá estamos con las chicas. ¿Cómo es tu nombre? Ya me olvidé, de la otra vez que estaba contigo. Carmen Lor. Carmen, hoy acabas ya tu curso de panadería y pastelería. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz porque he aprendido mucho. El agradecimiento a Conquito, a Cocina Sin Frontera, a lo que es David, a los chefs profesionales que estuvieron con nosotros. Aprendimos mucho, gracias a ellos, gracias a Dios. ¿Puedes acabar este curso? Sí, podemos terminarlo. Y bueno, podemos hacer también lo que es pedido y cualquier información, llamarnos al señor David al 099-924-056. Repito, 099-924-056. Eso es donde estamos recetando los pedidos. A ver, préstame el papelito, perdón que te lo quite, perdón que me siga cruzando. Ya lo voy a decir otra vez para que la gente pueda ser. ¿Cómo estás? Yo muy bien. A ver, ¿otra vez la mañana junto a ti en tu idioma? Saco su trenzado. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es? ¿Tienes pizzas ahí de las que ustedes también hacen? Sí, sí. ¿Cómo te sientes acabando ya este curso? Bueno, está bien todo. ¿Listo para emprender una microempresa? Bueno, sí. ¿Están bien? También. Listo, venimos por acá a ver si Carlitos me acompañas. Tenemos aquí galletitas y dulces. ¿Qué tenemos acá? Hola, soy Marjorie y estas son galletas de almendra, media luna y trenzas. Son las que ustedes hacen y aprendieron en este curso. Ajá, sí. Bueno, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, feliz de haber culminado este curso. Gracias a Cocina Sin Fronteras, a Conquito, en especial a David. Le agradecemos muchísimo. Listo, muchas gracias. Y les repito, el teléfono de David, que es el teléfono donde puede la gente llamar y hacer los pedidos de los productos que ustedes hacen. Son 0999-24056. Y tenemos acá, ya se me fue tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Cecilia Villa. Representante de la empresa privada. Cecilia, ¿cómo se siente la empresa privada apoyando este tipo de proyectos que son para beneficio de la sociedad? Bueno, pues, nosotros como Familia Sancela estamos muy contentos de poder apoyar este tipo de proyectos. Invitamos al resto de empresas también que se unan a lo mismo, porque si todos hacemos fuerza, vamos a lograr cosas muy buenas para todos. Qué bueno, qué chévere que ayuden para que ustedes, chicas, se reentreen a la sociedad con trabajos productivos. Seguimos en Estudios, Kiki y Kari, no sé si tengan alguna pregunta. No, realmente, Giovanni, ha sido completísimo el informe. Ya dimos números telefónicos, ya aclaramos también con quién se puede comunicar. Y nada, felicitar definitivamente a estas chicas que han hecho una gran labor y han decidido cambiar su estilo de vida. Felicidades a ellas, sigan adelante y ojalá toda la empresa, todo tipo de empresa pueda apoyar este proyecto que sin duda va a tener muy buenos resultados. Karina, tú continúas.